Más de 237 nuevos puntos de calor fueron detectados en todo el país del 1 al 7 de febrero según el Movimiento de Jóvenes Ambientalista. Esto nos permite a nosotros crear una base de monitoreo de los puntos que se registran semanalmente. Todo el sistema te lo representa por medio de puntitos rojos que están distribuidos en todo el país. Es muy importante que gracias a la tecnología y esto nosotros como ciudadanos podemos ir a este tipo de plataformas y detectar si en nuestras ciudades o comunidades existen puntos de calor. Tinoco agrega que en esta época de verano los suelos están susceptibles y pueden reaccionar a los incendios. Los puntos de calor no significan necesariamente incendios forestales, pero sí son mensajes de alerta hacia estos porque en las áreas donde se registran están propensas a ser incendios forestales. Entonces es muy importante que nosotros sepamos y actuamos de esa manera para poder evitar los incendios porque nuestros suelos en esta temporada, que especialmente una temporada seca, se vuelven más sensibles, más susceptibles a estos puntos de calor y que puedan reaccionar a los incendios. Estamos en una temporada de muchos vientos y de mucho calor, especialmente febrero, marzo y abril, que son temporadas secas. Y esto debilita nuestro suelo, aumenta la temperatura en nuestro entorno. Y estamos llamados a que si nosotros estamos enterados de que hay incendios en la zona, acudir a las autoridades correspondientes, a las autoridades municipales para que se controlen. Noticias 12, Darlen Tellez.